Moncloa cerró una planta de Radio Nacional España para que Begoña Gómez grabara un podcast que luego usó para pedir la cátedra. Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2018, dos meses después de que Sánchez lograra sacar adelante la moción de censura. Begoña iba acompañada del periodista Miguel Ángel Oliver. Es increíble, ¿os acordáis de Miguel Ángel Oliver? Presentador de informativos, de cuadros. Es que es todo una, ¿eh? Todo una. Jordi Evole con Ana Gabriel, la CUP, el resto de Mejide haciendo las campañas de publicidad al PSC en Cataluña. Todos los que están ahí puestecitos. Ferreras, íntimo amigo de Pedro Sánchez. Dime al revés de cuánta gente puedes decir lo mismo. Pero no solamente eso. Begoña Gómez hizo algo que es totalmente ilegal. Tú no puedes ir a grabar un podcast a Radio Nacional si no eres de la plantilla de Radio Nacional. Eso está prohibido por los estatutos. Tú no puedes ir a grabar nada a Radio Nacional si no eres de la plantilla. E incluso siendo de la plantilla no tienes acceso a un micrófono. Tienes que tener un cargo muy determinado. Pero si esa mujer es el presidente, ellos creen que puede hacer lo que les dé la gana. Ellos creen que España es suya. Y lo peor es que es suya. Mirad que hemos vivido ramalazos de presidentes muy autoritarios. Pero algo como esto. Algo estilo Venezuela. Nunca lo habíamos vivido en España. Pero es. Habla de los de el Lamborghini. El tío que va en Falcon. Que tiene a su hermano que le han dado un trabajo en una diputación pública porque no lo quería nadie. Y con un sueldo de 5.000 euros de pronto aparece con una fortuna y tres inmuebles de lujo. Entre ellos un paracete. Y vale sin vergüenza. Y habla de la jeregría del Lamborghini. ¿Sabes cuál es la diferencia de Pedro Sánchez? Que ellos se lo han ganado. Tú no. Y tú no lo ganas.